El mío Señor, solo yo, creemos Fue el camino de fe, para alcanzar los tiempos Tú que has creado la luz, la tierra y el cielo El mío Señor, Jesucristo, creemos Tú que has nacido el Padre, ángel de todos los tiempos Fue la luz, la luz, mi Dios, mi Dios Arrastra el barco del mar, viniste del cielo Y el carne de la pastora, se hizo carne en tu pueblo Y porque quiso elegir, viste el primer rociero Tomate en la luz, sobrevivir a tu pueblo Y un índice de haces, que ejecutaran tu cuerpo Y un índice de haces, que ejecutaran los tiempos Y para juzgarnos, volver a venceros El índice de haces, que ejecutaran los tiempos El índice de haces, que ejecutaran los tiempos Para el perdón Y esperamos en él confiamos La resurrección Amén Amén Señor en ti Señor solo Dios Señor Señor Señor